Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial en esta semana y vamos a realizar en esta ocasión a nuestra mariposita de gallina pintadita, de estos videos tan hermosos que encontramos aquí en YouTube y en canales de televisión para nuestros niños. Para los niños les encantan estos videos de gallina pintadita y en esta ocasión me mandaron a hacer a mariposita y pues así fue el resultado. De pronto la aprecien mejor, mucho mejor en la foto inicial. Aquí les quiero mostrar cómo la vamos a realizar con sus alitas, su cuerpecito, sus piecitos pequeñitos, sus manitas y su tazón de hacer el chocolate. Vamos a realizarla y los colores que vas a necesitar, la cantidad de cada color la encuentras acá en la descripción del video, cada gramo, para que sepas cuánto vas a gastar y puedas comprar. Y nuestra gallina pintadita mide aproximadamente 30 centímetros con las antenitas. Vamos a necesitar estos limpiapipas o si quieres tejerlos también como tejimos esta varita del chocolate lo puedes hacer, las antenas también las puedes realizar tejidas. Vamos a necesitar, yo la tejí con aguja numeración 3.5 y numeración 3, voy a estar intercalando entre esas dos, y con un hilo de gruesor de 2 milímetros de gruesor. Sin más, vamos a comenzar a hacer nuestra mariposita de gallina pintadita. Vamos a dar inicio con nuestro color base que hayas escogido para todo el cuerpo de nuestra mariposita. En mi caso yo escogí este, este es como un azuloso, casi tirando a lila, en término medio. Y vamos a comenzar con la cabeza, ¿listo? Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a comenzar a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico, jalamos muy bien. Y como siempre les digo en todos mis tutoriales, chicas, si lo quieren realizar en espiral, lo pueden hacer. Para las principiantes, ¿qué es trabajar en espiral? En espiral es que no vas a cerrar ronda como lo acabo de hacer y subir con una cadeneta, sino que vas a ahí mismo, en el primer punto, a comenzar la siguiente ronda y vamos a utilizar marcadores. Yo no lo hago así para agilizar el video y para que puedan diferenciar las rondas en el video, acá en cada fila. Pero lo pueden hacer en espiral, ¿ok? Vamos ahora a nuestra segunda ronda, vamos a trabajar aumento en todos los puntos. Cuando yo digo aumento, quiere decir que van a ser 2 puntos en el mismo lugar. Aquí, en mi segunda ronda, me van a quedar 12 puntos. Listo, hice mis 12 puntos, mis 6 aumentos. En nuestra tercera ronda, vamos a ir haciendo aumentos de manera ordenada en cada ronda. Entonces, en esta tercera, sería el patrón que vamos a realizar, sería aumento y un punto. Vamos a realizar un aumento. Y en el siguiente, hacemos un punto. Esto lo vamos a repetir durante toda la ronda. Ese va a ser nuestro patrón en nuestra tercera ronda. Aumento. Y un punto. Y así continúo durante toda la ronda y nos quedarían en total 18 puntos. Vamos a ir en cada ronda haciendo aumentos en medio, aumentando la cantidad de puntos en medio de nuestros aumentos. La siguiente ronda sería aumento y 2 puntos. 1 y 2. Y ese patrón lo repetimos toda la ronda y nos quedarían 24 puntos. En nuestra ronda número 5 sería el patrón aumento y 3 puntos. Repetimos ese patrón y nos quedarían 30 puntos. En la ronda número 6, vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Repetimos esto y nos quedarían 36 puntos. Y la ronda número 7, que es la última de aumentos, haríamos aumento y 5 puntos. Y nos quedarían 42 puntos en total. Vamos a hacer esas 7 rondas hasta 5 puntos y un aumento, o aumento y 5 puntos, que es lo mismo. Y les muestro cómo nos quedaría y cómo íbamos avanzando. Bueno, así llegamos a nuestra ronda donde hicimos aumento y 5 puntos, donde tenemos 42 puntos en total. Ahora, en nuestras siguientes rondas, vamos a tejer estos mismos 42 puntos. Cuando yo les digo vamos a hacer rondas de punto sobre punto, quiere decir que vamos a hacer los mismos puntos de la ronda anterior, sin aumentos y sin disminuciones. Vamos a tejer 4 rondas de punto sobre punto, eso quiere decir que vamos a tejer desde la ronda número 8 hasta la ronda número 11, los mismos 42 puntos. Ya realicé mis 4 rondas de 42 puntos cada una. Vamos ahora a realizar la ronda número 12, donde vamos a comenzar haciendo 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Luego vamos a realizar 2 aumentos. 1 y 2. Y enseguida vamos a hacer un patrón que va a ser un punto, un aumento, perdón, un aumento y dos puntos. 1 y 2. Vamos a realizar ese patrón. 1 aumento y 2 puntos por 7 veces. Ya hice la primera. Voy por la segunda vez. 1 aumento, 2 puntos. 1 aumento, 2 puntos. Sería mi tercera vez. 1 aumento, 2 puntos. Mi cuarta vez. 1 aumento, 2 puntos. Mi quinta vez. 1 aumento, 2 puntos. Y para hacerla la séptima y última vez. 1 aumento y 2 puntos. Luego voy a realizar 3 aumentos. 1, 2, 3. Y termino la ronda con 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Aquí nos van a quedar 54 puntos. Vamos a realizar esos mismos 54 puntos en 6 rondas de punto sobre punto. Voy a poner aquí este hilo que puse abajo. Lo voy a sacar para empezar a contar mis 6 rondas. 6 rondas de punto sobre punto y volvemos. 54 puntos en cada una. Ya realizamos las 6 rondas de punto sobre punto. Cada una de 54 puntos. Vamos ahora a realizar rondas de disminuciones para ir cerrando nuestra cabeza. Y recuerden que deben ir rellenando. Y también vamos a colocar los ojitos antes de cerrar. Entonces ya les digo en qué ronda y cuántos puntos de separación para que los puedan ubicar. En esta ronda número 19 vamos a hacer un patrón que va a ser 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y una disminución. Tomamos la primera hebra del siguiente punto. La primera hebra del siguiente punto. Y por esas dos pasamos para hacer nuestro punto bajo. Así realizamos las disminuciones. Vamos a repetir este patrón de 4 puntos y una disminución. Por toda esta ronda y vamos a terminar con 45 puntos. La siguiente sería 3 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón y terminamos con 36 puntos. La siguiente es 2 puntos y una disminución. Repetimos y terminamos con 27 puntos. La siguiente sería 1 punto y una disminución. Repetimos ese patrón y terminamos con 18 puntos y volvemos. Ya les digo en qué ronda vamos a poner nuestros ojos. Bueno, yo ya terminé acá donde les indiqué un punto y un aumento. Me quedó esta abertura por la que voy a rellenar. Y coloqué los ojitos entre la ronda número 12 y la 13 con 9 puntos de separación entre ellos. Una recomendación que les voy a dar es antes de rellenar vamos a pasar nuestro limpia pipas o como le llamen ustedes a este alambrito con pelitos negros que conseguimos para hacer las antenas de nuestra mariposita. Lo pasé por en medio de un extremo al otro de nuestro anillo mágico. De este extremo a este extremo lo pasé listo y lo dejamos el mismo largo para los dos lados. Y luego le hacemos la formita, la curva con nuestras manos. Es un alambre muy fácil de manejar para hacerle esta curvita de las antenitas. Y lo que les aconsejo es que antes de rellenar le pongamos un punto de silicona adentro para que nuestro limpia pipas o nuestro alambre no se nos esté moviendo de un lado al otro. Entonces vamos a ponerle aquí silicona, rellenamos muy bien nuestra cabeza y continuamos con nuestro cuerpo. Así iríamos avanzando ya con nuestra cabeza rellena y con nuestra antenita ya bien aseguradas. Vamos ahora, van a realizar dos rondas de punto sobre punto de esos mismos 18 puntos que teníamos al finalizar la cabeza. Luego de esas dos rondas vamos a trabajar un patrón que va a ser dos puntos, uno y dos, y un aumento. Y vamos a repetir ese patrón durante toda la ronda. Al terminar vamos a tener 24 puntos en total. Vamos a realizar estos mismos 24 puntos en las rondas que les voy a indicar. Rondas de punto sobre punto. Vamos a realizar seis rondas de punto sobre punto. ¿Listo? Van a realizar seis rondas. Y ahora vamos a trabajar las rondas de disminuciones para cerrar esta primera parte del cuerpo. Vamos a hacer el mismo patrón de aumentos. Dos puntos y una disminución. Dos puntos, uno y dos, y una disminución. Eso lo repetimos toda la ronda hasta terminar. Rellené un poco y en esa última ronda me quedaron de nuevo 18 puntos, 18 puntos. Ahora en esta otra ronda vamos a hacer un patrón que va a ser un punto y una disminución. Y repetimos eso durante toda la ronda. Allí nos van a quedar 12 puntos. Luego van a realizar una ronda de esos mismos 12 puntos. Y a continuación vamos a hacer aumento en todos los puntos. Van a ir rellenando muy bien a medida que van tejiendo. En esta vamos a hacer aumento en todos los puntos para terminar con 24 puntos en total. Y luego hacemos rondas de aumentos. Bueno, después de los aumentos en todos los puntos, vamos a realizar rondas de punto sobre punto ya sin aumentos. Yo llevo aquí dos rondas, ya les digo cuántas tienen que tejer en total. De punto sobre punto de esos 24 puntos. Realicé cuatro rondas en total de punto sobre punto. Ahora voy a realizar las disminuciones para ya cerrar esta primera parte del cuerpo. Y vamos a hacer dos puntos y una disminución. Vamos a repetir eso toda la ronda. Luego hacemos un punto, una disminución. Y luego disminución en todos los puntos para así cerrar completamente nuestro cuerpo. Y con la aguja lanera vamos a enhebrar y a cerrar el último agujero cuando ya hayamos rellenado. Ya les muestro. Ya esta última partecita la cerré y con la aguja lanera ahora la enhebro para terminar de cerrar este huequito. Terminamos esta primera parte de nuestro cuerpo. Nos falta otra que va así hacia atrás. Y terminaremos el cuerpo. Vamos a dejar esta a un lado y hacemos esa última parte. Para hacer la última parte de nuestro cuerpo, vamos a empezar con un anillo mágico y dentro de él seis puntos bajos. Luego haremos en la siguiente ronda aumento en todos los puntos para terminar con doce puntos. En la siguiente hacemos un punto, un aumento. Luego hacemos dos puntos, un aumento. Y en la siguiente y última ronda hacemos tres puntos y un aumento. O sea que vamos a hacer rondas de aumentos hasta que lleguen a tres puntos y un aumento y repiten en esa ronda. Al llegar a la ronda de tres puntos, un aumento, vamos a tener en total 30 puntos. Y vamos a realizar esos mismos 30 puntos en rondas de puntos sobre puntos sin aumentos. Ya les indico cuántas rondas vamos a hacer de punto sobre punto. Seguido realizamos siete rondas de punto sobre punto. Y vamos de los 30 puntos y luego vamos a realizar tres puntos, una disminución, repetimos. Luego realizamos una ronda de dos puntos, una disminución y repetimos. Y vamos a hacer ahora tres rondas de punto sobre punto. Y así nos va tomando, ya lo voy a rellenar y nos va tomando forma. Bueno, así nos ha quedado esta pieza después de terminar las últimas tres rondas. Y he dejado una hebra larga para coser. Vamos a coserla, esta es la primera parte que hicimos, y vamos a coserla esta última final parte, aquí en la parte de atrás, de esta manera. Y ahora vamos a dejar esto a un lado y vamos a realizar nuestros brazos y piernas. A continuación vamos a realizar las piernas o las patitas y luego vamos a hacer los brazos. Para las patitas vamos a comenzar con un anillo mágico de seis puntos bajos. Les recomiendo hacer las patitas y los brazos con una numeración de aguja un poco más pequeña o de menor numeración con la que hemos realizado el cuerpo. Para que así los brazos y piernas nos queden un poquito más ajustados. Yo cambié a numeración número tres. Aquí voy a cerrar los seis puntos y toda la pierna la vamos a trabajar siempre con seis puntos bajos. ¿Listo? Así que es una pieza muy pequeña, muy pequeñita, entonces vamos a trabajarla despacio para que no se nos dificulte. Luego de que tenemos los seis puntos vamos a hacer dos rondas de esos mismos seis puntos. Dos rondas de punto sobre punto. Aquí ya hice la primera de los seis puntos, la voy a cerrar y voy a girar a sacar el anillo mágico hacia afuera para poder trabajar por el derecho de nuestra prenda. Voy a hacer la segunda ronda de seis puntos. Vamos a ir con mucho cuidado girando nuestra labor para que se nos facilite un poquito, por lo que es una pieza muy pequeña. Pero lo podemos hacer bien despacio. Terminé mi segunda ronda de seis puntos. Cierro. Y ahora lo que voy a hacer en nuestra siguiente ronda es realizar solo tres puntos bajos. Uno. Dos. Y tres. Ahora, en vez de continuar tejiendo, vamos a subir con una cadeneta y vamos a girar la labor y realizar esos mismos tres puntos. Uno. Dos. Y tres. Subimos con una cadeneta, volvemos a girar la labor, realizamos nuevamente los tres puntos y cuando realicemos los tres puntos, ahora vamos a unir en los tres puntos que nos quedaron de frente en nuestro trabajo circular de abajo. Entonces, vamos a bajar al punto que tenemos, no el que ya tejimos, sino el siguiente, en la parte circular donde estábamos trabajando y continuamos tejiendo tres puntos. Uno. Dos. Y tres. Y unimos con punto deslizado en el primer punto que realizamos. Ahí ya volvimos a trabajar en manera circular, con seis puntos quedamos acá. Podemos rellenar esta parte del piecito, solo vamos a rellenar la parte del anillo mágico, la primera, y el resto del piecito si quieren lo pueden rellenar y si no lo dejan como yo sin rellenar porque pues la verdad el tejido queda bastante ajustado y no va a haber necesidad para que no se vea muy brusco. Voy a seguir realizando en círculo, en tejido circular aquí, los seis puntos bajos y vamos a realizar de aquí en adelante trece rondas de punto sobre punto para darle ya la altura a nuestro pie. Y aquí voy a sacar la hebra en la primera que hicimos de ronda circular y desde ahí vamos a contar trece rondas. Ya hicimos la parte del pie, vamos a subir a la pierna. Así quedaría nuestro piecito ya con las trece rondas restantes de seis puntos cada una. Solamente rellenamos la parte de abajo para que tenga un poquito de firmeza, el resto si lo tejemos ajustadito y con una aguja de numeración menor nos va a quedar más firme. Vamos a hacer otro exactamente igual y lo vamos a ubicar en la parte de abajo de nuestro cuerpo. De esta manera ubicamos como les indiqué la parte de atrás y aquí abajo ponemos los piecitos. Vamos ahora a realizar los brazos que los brazos irían en esta parte, los cosemos a este lado hacia el frente para que pueda agarrar la tacita de chocolate. Bueno, para comenzar nuestros brazos vamos a hacer el anillo mágico y dentro de él hacemos seis puntos bajos. Seguido vamos a realizar una ronda de estos mismos seis puntos. Y cuando la cerremos vamos a girar el anillo mágico, lo vamos a sacar para que no nos quede el tejido por el revés. En nuestra tercera ronda vamos a tejer dos puntos, uno y dos. Y en el tercer punto vamos a hacer tres puntos bajos juntos. Vamos a hacer uno, dos, introducimos en el mismo lugar tres veces. Y luego tomamos hebra y sacamos por todas esas hebras. Así nos quedaría nuestro dedito o la parte sobresaliente de la mano. Y terminamos tejiendo nuestra ronda con tres puntos. Dos y tres. Cerramos nuestra ronda y en la siguiente vamos a volver a realizar dos puntos, uno y dos. Y vamos a encima de esos puntos que hicimos juntos vamos a hacer una disminución. Y terminamos tejiendo la ronda con dos puntos, uno y dos. Al igual que el pie vamos a rellenar solamente la parte de la mano donde está el anillo mágico y el resto lo podemos dejar sin rellenar. En nuestra siguiente ronda vamos a tejer dos puntos, uno y dos y hacemos un aumento. Y luego tejemos dos puntos, uno y dos. Y de acá en adelante vamos a tejer estos mismos seis puntos en once rondas. Voy a poner el hilo que tengo en el centro como marcador para contar las doce rondas. Y voy a tejer doce rondas de seis puntos cada una. Bueno, así nos ha quedado nuestro bracito, vamos a realizar otro exactamente igual a ese. Y dejamos una hebra larguita para coser al cuerpo, ¿listo? Vamos a pasar a nuestro tutorial parte dos. Esta parte uno la vamos a dejar hasta acá, ya realizamos todo el cuerpo. Y en la parte dos, que te va a salir a continuación o por acá arriba y en la caja de información encuentras el enlace, vamos a realizar las alas y nuestra tacita de chocolate que nos queda faltando. Entonces vamos a pasar a la parte dos.